Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 Entonces... ¡José! ¡José! José, ahí. ¿Vale? Los chicos vallados. ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Valá! ¡Vale! 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 ¿Sí me ha pasado? ¿Sí me ha pasado? ¡Vale! 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 Estabas ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡No se ha enfraza con los matrimonios! ¡Aplausos! 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 Hay patrimonios que son muy diferentes, otros modernos que la gente no entiende, los que abundan más en este 2012, son de esos sesos que usted a mí me entiende. También hay otros que les gusta el toreo, que son valientes y corren por los ruedos matrimonios, que les gusta el Kama Sutra, parece el Tetris cuando hace la postura, y es la pareja como Laura y Norrico, que ella es muy fina y él se queda chico, pero yo no digo nada, porque a mi nombres no me gusta dar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero estos matrimonios no tienen discusiones ni problemillas, porque nos queremos tanto, no nos llevamos mal. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos otra, vamos! Gracias. Mira que eres linda, que preciosa eres. ¿Verdad que no he visto en mi vida, muñeca más linda que tú? Con esos ojazos, con esa cintura, y con esas piernas llenas de varices y sin depilar. ¡Verdad, que eres linda que estás muerto! ¡Guerpo en mi bonera! Te plancho la ropa, metía en un rodijo pa' que coja forma. Mira que eres guarra, que asquerosa eres. Y lo digo fuerte, pues sabe todo el mundo que eres una sorda. ¡Verdad! 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 Otro año más, ya no lo aguanto, otro año más, cuando éramos jovencitos y nos presentó tu prima, me llevaba por el parque, cogidito de la mano, siempre me traía flores, de la tendra de una que anulia ya no tiene flores, pero en casa de estas un camulo, ya no lo aguanto, otro año más, ya no puedo soportarlo, otro año más, ya no lo aguanto, otro año más. ¡Gracias! 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 ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Chao! ¡Era la novia! ¡Me tiene que haber hecho ponerme pijas más! ¡Ay, cuarenta! ¡Ay, cuarenta! ¡Ay, cuarenta! ¡Es que te cobre la cuenta! ¡Pero ahora sin bata ya! ¡Y sin culo! ¡Está fisiático! ¿Y una a todos? ¡Otra vez! ¡Me lo jugué a las cartas y lo perdí! ¡Corro que está mal tocado, eh! ¿Quién le falta a cubata? ¡A mí! Empezaron por creer Empezaste por creer Que esto sería pasajero Pero cuando hay amor verdadero Poco Tarda en florecer Esto suele suceder Cuando hay un amor con locura Y se quieren sin censura Dos armas en soledad Que buscan la felicidad Lo mismo Que José y Laura ¡Bravo! 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 ¡Bravo!